¿Qué es Lanús? ¿Nos puede contar de eso Nelson Benítez? Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido al Show de la Red. Hola, buenas tardes. Todo bien ahí. Contento por lo que está sucediendo con Lanús, que te hace una historia. Quedó una imagen medio sucia, pero bueno, lo más importante es que mi juego creo que fue claro en el segundo tiempo. Todos los que están relacionados a Lanús hoy están felices. Están felices por lo que significa para el club. Además, a ver, no es un club chico, pero así como alguna vez, al menos en mi infancia, veíamos mucho a Vélez por televisión, son el Vélez de la era moderna. Sí, sí. Contento por la final. Y también triste porque se fue Cabrero, un técnico que dejó un camino, un proyecto muy grande. Que hoy en día se ve mucho el fruto. Y bueno, yo creo que a partir de la mano de él y de sube el día, el club empezó a crecer. En 2005, 2006. Y bueno, hoy en día con otro técnico, con otro jugador free, el club está en la mejor vida del fútbol estadounidense. Nelson, ¿cómo se vive en este Lanús? Digo, en aquellos años, en el 2005, 2006, que repasabas que vos formabas parte, ¿lo notabas ya una idea distinta o un trabajo a largo plazo? Sí, respetando el compromiso, respetando los proyectos. Yo creo que Lanús, a partir de esa época, empezó a respetar malos técnicos, empezó a atacar jugadores de la bandera. La bandera trabaja mucho y viene trabajando del 90, del año 1990, más o menos, en el club, en todo sentido, en el crecimiento institucional. Y bueno, hoy tiene su fruto. Nelson, hablaste un ratito, yo lo íbamos a tocar, por supuesto, el tema de Cabrero, porque ha sido la verdad que la tristeza del día después de semejante hazaña. Y probablemente, bueno, estuvo acá para poder enterarse o al menos saber las sensaciones, seguramente, o de alguna manera de que Lanús llegaba a su primera final de Libertadores. Desde algún lugar la va a ver esa final. Y vos, ¿qué recuerdo tenés con el ex entrenador de Lanús? No, 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 porque con él hemos salido campeón por primera vez de la victoria en el club. Hemos creído en nosotros, hemos creído que se puede, hemos trabajado para que Lanús empiece a jugar con jugadas afroamericanas, y bueno, como dije recién, respetando los proyectos, respetando la idea, cuando uno está convencido, tarde o temprano llegan los objetivos. Ese tarde o temprano, disculpe, ese tarde o temprano, vos sabés que me viene a colación esto que decís vos, y que creo que en algún puntito, en algún granito de arena de todo lo que es hoy Lanús, vos te sentís como que aportaste algo para que hoy pase esto de la final de Libertadores, si se entiende en la historia y en el trabajo que se hizo de años en Lanús. Sí, sí, uno que salió a Villa Inferior en Lanús, y Lanús me dio la oportunidad de ser profesional, de uno que va a estar creciendo, es una cosa que fue, bueno, como todos jugadores, como todas personas, tenemos tapas en cada club, y las casas en el club son positivas en el crecimiento. Neson, todos nos quedamos con el trabajo de José Sánchez, que la verdad ayer jugó un partidazo, pero ¿qué tiene Maximiliano Velázquez para haber podido llegar en tanto tiempo y seguir jugando en primera en una posición que vos la conocés y mucho? Bueno, de ser profesional, de querer la profesión, de respetarse, de dar lo mejor de cada día, creo que hoy en día hay muchas posibilidades en el tema de que jugador tenga crecimiento, después va en cada uno, si toma una decisión a la otra, y después está coincidido en el trabajo de cada uno, eso es fundamental, y cuando uno sabe lo que puede aportar y trabaja, seguramente tendrá buenos frutos, como le está pasando a Maggi, como le pasa a Pérez, con 36, 37 años, sigue muy bien, está encontrando que está más activo, Bueno, hay muchos ejemplos hoy en día posjugadores experimentados. Aquellos comienzos de aquel 2005 que nombrás vos, ¿se puede comparar con los comienzos de talleres desde la era fácil? ¿Se puede comparar esta idea de proyecto y de pensar en el futuro? Hola, bueno, se cortó la comunicación con Nelson Justo en la pregunta que hacía Diego al respecto de esto, ¿no? El método Pachuca que alguna vez quiere suplementar acá a FASI en Córdoba, saber si se puede repetir y si tiene algo que ver con el método que ha utilizado Lanús a lo largo de todos estos años, que a pesar de cambiar, incluso del dirigente, del presidente, cuando se habla de una política de Estado, que venga de un partido o de otro, pero que haya una línea, es lo que se termina transfiriendo después en resultados. Una línea de valores, de respeto, que hacía el de confiar, de creer, eso es lo que más se trata. Y una política deportiva al margen del entrenador, porque eso es lo que tiene Lanús. Lanús va más arriba del entrenador, nosotros creemos que la política deportiva son los entrenadores, la política deportiva es del club, y después viene el entrenador. Que el entrenador se amolde a la política deportiva del club, es lo primordial para lograr las cosas. En un Nelson Benítez, que también era interesante porque fue el capitán del 2013 del ascenso de talleres, con el de FASI, por eso Nelson, te preguntábamos, volvemos a retomar contacto con vos, de esta situación de comparar ese comienzo de Lanús con el talleres de Andrés FASI, si se lo puede comparar en este comienzo, recién lleva dos años y medio del proceso de talleres. Bueno, quiero hablar no solo, pero bueno. Yo creo que en los últimos dos o tres años el club está en crecimiento, desde la época de que Andrés hizo Carlos con su gente, está en crecimiento, está a la vista, lo más importante es que el hincha pudiera creer en la institución, el jugador quiere jugar en la institución, está en crecimiento y estamos a un gran paso. en crecimiento, está en crecimiento, está en crecimiento, está en crecimiento y está trabajando día a día, queriendo más, y eso seguro que es la base de todo lo que se puso a hacer. Nelson, ayer, hablando de talleres, ¿recibieron el pago finalmente del ascenso? Bueno, sí, eso lo comunicaron la gente que estaba a cargo, que sí, si ya se hizo un acuerdo, que se va a empezar a cumplir con eso, con los pactados. Una tranquilidad para el club y para todos los que hemos integrado en el ascenso. Se devaluó un poco el premio, pero llega, en fin. Lo importante es que se logró un acuerdo y que todo quedó en claro. Creo que, como todos los trabajadores, cuando llegan los acuerdos, y logra un ascenso muy importante para el club, que quizás después se manchó con el descenso y todo lo que pasó, pero ayer hacía cuatro años que estaba luchando para volver a una categoría que lo tenía mal. Lo tenía mal y, bueno, como decía recién, que la gente después empezó a creer en el club cuando se agarró fácil. Son situaciones incómodas para el jugador, para los dirigentes, pero bueno, lo más importante es el acuerdo y que todo quedó claro. Nelson, sos hincha de Lanús, ¿no? ¿Cómo? ¿Sos hincha de Lanús? No, siempre es que soy hincha de talleres y que... No, digo, como te formaste en el club, pensé, pensé. Ah, mirá. Es más, estuviste... No, no, tengo una parte de mi corazón en Lanús porque tengo muy buenos recuerdos, tengo muchos amigos, estoy en contacto y eso es lo importante, de lo que uno dejó, deja y la comunicación constante con los clubes que uno ha pasado. Pensé que si eras hincha ibas a ir a Brasil, por eso te preguntaba nada más. El sábado estuviste acá en Córdoba, ¿no? Estuviste viendo Talleres River. Disculpame, no escuché. Si el sábado estuviste acá viendo Talleres River siempre que podés, te hacés una escapada y aparecés en el Kempes en un lugar que no te ve mucha gente, pero siempre presente. Sí, sí, estoy de posibilidad de ir el sábado, pues teníamos 15 semanas libres. Bueno, también la comunicación y la relación con el club es más buena. Es bueno que más allá de que como jugadores, como personas. Bueno, listo. Gracias Nelson. La verdad espero que, bueno, nada, que sea lo mejor para vos y gracias por atendernos, por estar con nosotros compartiendo el mediodía acá en el show. Vale, gracias por comunicarse conmigo, para que te agradezco y saludo a todos.